He dormido toda la noche sin persiana y me he dado cuenta que a las 7 de la mañana me entraba todo el sol y había persiana, pero bueno. Y pensaba que iba a ser malo, pero por ahora está... Mira, o sea, hay nubes, pero ahí está todo el solazo y tiene pinta de que esto va a durar hasta el mediodía más o menos, así que vamos a la playa. Esta es la piscina, que no sé si voy a usar porque tiene pinta de que el único momento que va a hacer sol es ahora, pero bueno, ya veremos. Y ahora en la playa vamos a ver si hay olas, y si hay olas, pues igual cojo la tabla porque hemos traído la tabla de surf. Ahí están las dunas, que siempre he querido hacer snow en las dunas y no sé si se podrá por aquí, pero espero que sí. Y esto es las landas, o concretamente Bokubiux, o como se diga. Y ahí a lo lejos se ven algunas olillas, que no sé si son suficientes, pero bueno, ahora veremos. ¡Hala, deja ahí el pez solo! ¡Te lo van a robar, eh, loca! Oigo, todo el zoom. No sé si se me ve bien, pero esas son las olas que hay. Son todo orilleras y no se pueden coger, no por ahora, pero ahora voy a darme ahí de golpe contra el suelo. Nos ha hecho el socorrista que no nos metamos al agua porque está bastante peligroso y por eso no se baña nadie. Pero bueno, yo he venido a las landas así que me voy a bañar un poquito. Espero que no me pase nada. En realidad, era broma. No se ha dicho nada de socorrista. Pero es que si no, no tenía miniatura para el vídeo. ¡Uy! ¡Hola! Un poquito de piscina antes de que se vaya todo el sol. Ahí está la comida de hoy, a ver si se ve bien. Mis dos hamburguesas y la ensalada que tiene de todo. Y sigue aguantando el tiempo contra todo pronóstico. Y el cielo no está nada mal, o sea, por ahí hay ya nubes, pero por aquí está todo azul. Y después de comer vamos a hablar sobre el tour que va a hacer Edsyran, que es solo de estadios. Ha puesto las fechas de la Unión Europea y de Reino Unido en su Instagram, tetisfotos. A ver si se ve bien. Se puede ver que en Londres está el 15 de junio y el 16 de junio en Wembley. Salen el 8 de julio las entradas. Entonces, igual intento coger pa' uno a los dos días. Y no sé, porque como ya dije y ya he dicho mil veces, prometí que iba a estar en Edsyran, en Wembley. Y ya estuve en Coldplay, pero no en Edsyran. Entonces, me queda pendiente esa. Mira qué delicia toda la mierda y acumulada. ¡Ay! Ha salido todo. Ahí están todos los chitinguitos. Creo que estamos dando la vuelta a toda la isla. Bueno, a la isla. A todo lo que rodea la isla y el agua. Y eso. Le hemos pedido glaseo o no sé qué. Y nos ha traído agua en vez de glazón, que eran hielos. Pero bueno, ya los ha traído. Ven aquí. Tráeme la pelutita. Tráeme, que te la tiro. Muy bien cogida. Esta va lejos, eh. ¡Hala! La ha cogido ahí al vuelo. Ana Paula Day keeps the doctor away. Y a ver cómo como esto. Se ha estropeado el tiempo ya. Hemos vuelto a casa, bueno, al aparta hotel. Vamos a descansar aquí un rato. Cenaremos aquí, supongo, hoy. Y no sé si luego iremos a dar una vuelta o si se acaba aquí el vlog. Y el día. Esa es su ensalada. Esta es mi ensalada, que no tiene casi nada. Pero porque estoy intentando esforzarme para que me gusten las ensaladas y voy poco a poco. Y también quiero saber, antes de empezar a comer, a ver si os da totalmente igual lo que vaya a comer o lo puedo seguir grabando como lo hago siempre. Probablemente. Pues quiero saberlo. Además, una ensalada es aburrida. Cuánto eres aburrida. Vamos a ver qué tal. Es que me parece un poco hojas, tío. Espera, más gulas. Las hojas estas. Y eso ha sido todo por hoy. Mañana habrá más. No sé si mejor porque lo haya sido muy bueno, pero se intentará. Y darle al like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis para los siguientes vídeos. Y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!